Bueno, hoy voy a visitar el Océano Graphic, el acuario más grande de Europa. Este cuenta con cientos de especies marinas. Vamos a verlo. Medusa Luna y tienen el tamaño de un manu. Parece el ojo. Oh, el culito. Oh, el culito. Esto es una sepia. Miren qué raro. Oh, qué raro. Wow, impresionante. Este es Espetón. Miren. Tienen una boca gigante. Como un pico. Miren. Este pulpo gigante. Miren. 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 Gigantes congrejos El pez cofre amarillo Qué hermosura Son muy tiernos Un cofrecito Medusas comestibles Este alimento es muy popular en Asia y más que todo en China Aquí está brava El mismo de Buscando a Nemo Este es el pez Napoleón y puede medir hasta 230 centímetros de ancho ¡Es Kikol! Me está mirando Me está mirando Vivo Vente Oh my god Entremos alegre Entremos alegre Hace frío ¡Miren esto! ¡Miren! 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 Estos gigantes almorzos pueden llegar a medir 3 metros y a pesar 1700 kilogramos Estos son belugas los canarios del mar Estas hermosuras son pingüino Juanito o también llamadas como pingüino de corona blanca o también llamadas como pingüino de corona blanca ¡Miren! 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 Vamos a visitar los tiburones ¡Maldarrao! vamos a ver más tiburónes por acá ¡Maldarrao! 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 ¿Vamos a visitar los tiburones? ¡Maldarrao! 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 Bueno, ya he terminado mi visita en el acuario Disfruté bastante Me sorprendió mucho las diferentes especies de animales Que jamás había visto en mi vida Y bueno, es hora de irme Gracias por ver el video Gracias por ver el video